El 23 de octubre, nuestra iglesia recuerda a San Juan de Capistrano, religioso predicador, año 1456, Italia. Nació en Capistrano, diócesis de Sulmona, Italia, en 1385, hijo de un caballero francés que murió cuando era joven. Estudió con esmero en la Universidad de Perugia, cerca de Asís. Fue abogado y juez. En 1412 fue nombrado gobernador de Perugia. Cuando estalló la guerra entre Perugia y Malatesta en 1416, Juan trató de conseguir la paz, pero lo tomaron prisionero de guerra. En la cárcel decidió entregarse del todo a Dios. Tuvo un sueño en el que vio a San Francisco que le llamaba a entrar en la orden franciscana. Entró en la orden franciscana en Perugia el 4 de octubre de 1416. Tenía 30 años, por lo que el maestro de novicios lo puso a prueba, dándole los más humildes oficios. Fue discípulo de San Bernardino de Siena, quien le enseñó teología. Se distinguió como predicador, aún siendo diácono, y fue ordenado a los 33 años. Por 40 años fue predicador itinerante por Italia y otros países. Muchos jóvenes le seguían a la vida religiosa. Estableció comunidades franciscanas. Escribió extensivamente, sobre todo contra las herejías de su época. Dormía y comía poco. Hacía mucha penitencia. Juan tenía gran don para la diplomacia. Era sabio y prudente sabiendo medir sus palabras para que éstas sirvan la voluntad de Dios. Cuatro pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas con muy buenos resultados. Fue anuncio apostólico en Austria, donde predicó extensivamente. También predicó con gran fruto en Polonia, invitado por Casimiro IV. En 1454, a la edad de 70 años, el Papa Calixto II lo comisionó para dirigir una cruzada en defensa de la cristiandad. En Seguet, unió el ejército de campesinos que había reunido con el ejército de Juyadí y ambos se dirigieron a Belgrado. Se decía que los cuarteles parecían casas de religiosos más que campamentos militares, porque en ellos se rezaba y se predicaba la virtud, se celebraba misa diaria. A Juan Capistrano le tenían un gran respeto. Nunca utilizó las armas de este mundo, sino la oración, la penitencia y la predicación. Mientras se luchaba en Belgrado, el Papa pidió rezar el ángelus por la victoria. Los musulmanes fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la región. Así se ganó la batalla de Belgrado el 22 de julio de 1456. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida por salvar la cristiandad. Dios le aceptó su oferta. Los cadáveres de los muertos en batalla causaron una epidemia de tifo que también contagió al santo que ya estaba débil y anciano. Murió en Village, Hungría, el 23 de octubre de 1456. En Estados Unidos, su nombre es famoso por la misión franciscana en California que lleva su nombre. Fue beatificado el 19 de diciembre de 1650 por Inocente Décimo y canonizado el 16 de octubre de 1690 por Alejandro VIII. Es patrono de los juristas de Belgrado y de Hungría. Dios nuestro, que elegiste a San Juan de Capistrano para confortar a tus fieles en la adversidad, te pedimos que nos mantengas bajo tu protección y conserves siempre en paz a tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, San Juan de Capistrano, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video.